Lewis Hamilton, que había terminado en el segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos y Charles Leclerc, que concluyó en sexto, fueron descalificados después de la carrera en Austin debido a que sus autos estuvieron inspeccionados y el equipo técnico de la FIA detectó irregularidades. La descalificación colocó entonces a Lando Norris en el sitio de Hamilton, es decir, en la segunda posición, detrás de Max Verstappen, que ganó la carrera y elevó a Carlos Sainz al tercer lugar del podio, tras haber quedado en cuarto en la competencia. Esto le vino de perlas al mexicano Sergio Pérez, quien había concluido en el quinto sitio y subió al cuarto, es decir, que en la lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos en la posición número 2, en ese subcampeonato que está en disputa, finalmente Checo sumó 12 puntos en lugar de 10 y Hamilton, que había sumado 18 unidades por su segundo lugar, se quedó sin puntos. Lo que le permitió al piloto tapatío ampliar su ventaja sobre el inglés, ya que ahora tiene 240 unidades y Lewis se estancó con 201 puntos. Antes del gran premio de Austin, Checo sumaba 228 puntos y Hamilton 201, una diferencia de tan solo 27 unidades entre ambos. Tras finalizar la carrera de Estados Unidos, Lewis, con sus 18 unidades, estaba llegando a 219 por 238 de Pérez, lo cual lo acercaba peligrosamente para el mexicano a tan solo 19 unidades. Pero, con este golpe de suerte, Checo Pérez, de 27 puntos, aumentó su ventaja a 39 unidades. Gracias. Gracias.